Cada vez que toco un poco en fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que el pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar. Un recuerdo más que el pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda entero en el corazón.